La autoridad Nicolaita interpuso un recurso legal para la inexistencia de la huelga que destalló el sindicato de profesores de la Universidad Michoacana. Sin embargo, el rector Medardo Serna González destacó que se privilegiará el diálogo y la búsqueda de acuerdos con el gremio. El hecho de que la universidad el día de ayer haya decidido solicitar la inexistencia de la huelga es porque la ley no lo permite, porque pensamos nosotros que hay elementos para tal efecto, pero de ninguna manera está cancelado el diálogo, el diálogo sigue abierto, la disposición de un servidor como rector es arreglar esto por el camino de la conciliación. Insistió en que el recurso jurídico para declarar inexistente la huelga no implica la ruptura en el diálogo con el gremio, sino que supone el ejercicio de los recursos legales que brinda el Estado de Derecho. El hecho de que las partes, no únicamente la Universidad Michoacana, sino que las partes, la universidad y el sindicato en diferentes etapas de este proceso esté acudiendo y haciendo uso, esté acudiendo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a otras instancias y estemos haciendo uso en el marco de derecho de los recursos que están a nuestro alcance, yo creo que es bienvenido, estamos en un Estado de Derecho, eso no cancela mi disposición de diálogo. Cerna González reconoció que ha disminuido un 70% de la actividad académica en la Máxima Casa de Estudios del Estado debido a la huelga de los profesores agremiados que cuantifican un total de más de 3.000 docentes quienes han parado sus actividades. Tenemos 3.500 trabajadores académicos sindicalizados, 3.500, prácticamente el 70% de nuestro personal académico es sindicalizado. Es la medida en que estamos afectando principalmente la docencia, en un 70%, 70% de las actividades académicas diarias. El resto de la docencia principalmente está en manos de profesores interinos no sindicalizados. Cabe señalar que el pasado 1 de marzo, ante la falta de acuerdos tras el ofrecimiento de la autoridad Nicolaita de un aumento salarial del 3.5 y el 0.5% a prestaciones de ley, el gremio votó en asamblea en favor de colocar las banderas rojinegras en la Casa de Hidalgo a las 18 horas.